que es lo que ustedes dicen mi gente el chat rd de este lado trayéndole las informaciones más picantes las noticias urbanas más picantes que están ocurriendo hoy señores en el género urbano mi gente rochi rd se nota celoso señor usted sabe que rochi rd está en una relación con navila tapia la ex mujer de don miguelo y navila ayer mi gente fue un pari de rochi pero al parecer señor un hombre le envió una moeta una bebida navila señores rochi estaba aquí ya porque usted sabe que rochi es muy celoso me han dicho dije que rochi no le gusta eso mi gente dije que cuando están con él las mujeres ni siquiera pueden recibir bebidas señores así mismo es que rochi esa es su forma de ser señores yo sé que esto ocurre y todo mi gente y toda la vaina pero chequen como rochi se pone celoso y le pregunta a navila tapia que quienes regaló esa botella señores chequen esto nada más que lo que dale un tremendo like al vídeo y suscríbete bueno mi gente usted sabe que se está rumorando que rochi rd va a grabar con tecachi sistinay señores ya la gente de allá de eeuu del norte que son di que de nación usted sabe di que de gang y vaina de grupos los trinitarios etcétera están diciendo que si rochi graba con tecachi le van a quitar el apoyo a rochi señores como que ya no van a apoyar a rochi y puede que incluso lo enfrenten a rochi cuando vaya allá o sea que rochi está en un dilema señores o graba con tecachi y pierde el apoyo de los trinitarios o no graba con tecachi y sigue siendo de esa nación usted me entiende porque según dice rochi de ahí eso es lo que yo veo que comentan dicen que rochi es trini que se yo qué señor y pone taligoya aquí está el día llamado taligoya lo siguiente dale rompe tus 15 como diciéndole a tecachi que que rompa con tus 15 minutos de fama y le escriba rochi rd rochi rd si graba rinde tu patrimonio la patria ok momi alfa si quiere se puede casar con él pero tú no oigan estos señores como que ya el alfa un payaso está diciendo aquí y que rochi todavía sigue siendo trinitario y que se graba con tecachi lo va a dejar de ser señores bueno está diciendo que que taligoya uno de los líderes de esa vaina mi gente es bobo lo que hay bueno yo pienso que esto negocio señores hay que separar el negocio de esa vaina y que de calle si usted calle calle y si es artista y artista porque artista y calle no es lo mismo señores bueno y hablando de rochi señores que está confirmado que el 12 de agosto en el palacio de los deportes mi gente rochi va a su masivo ay dios mío mi gente el primer masivo de rochi rd el 12 de agosto del 2023 en el palacio de los deportes señores chequeen todas las informaciones que dice este comunicador manguen esto bueno de manera oficial acaba de salir el comunicado y ya hay mi madre que huidero próximo 12 de agosto 12 de agosto de este año en curso en el palacio de los deportes se presenta rochi rd expectativas que usted tiene para este concierto próximo 12 de agosto se presenta rochi rd en el palacio de los deportes sus expectativas cuáles son para este concierto ya es oficial este 12 de agosto rochi rd se presenta en el palacio de los deportes su expectativa ante este concierto cuál es 305 1049 whatsapp dele ahora mándeme su nota de voz cuál es su expectativa este concierto 12 de agosto rochi rd palacio de los deportes de manera oficial ya salió el comunicado ahí mi madre bobo lo que hay bueno señor y una noticia muy chistosa que está rondando en las redes es que un pana se tatuó a este instagram el a este joyero llamado gordo oro señores el que yo le subí los otros días que hizo un show de que tirando dinero un vip y la gente le estaba comentando de que zángano este hombre si es zángano como tirando dinero señores de que en un vip de rico oigan esto y chequeen un pana de que se tató la cara del gordo oro y todo el mundo lo que está es usted sabe muriéndose de risa mi gente está todo el mundo con una sola risa como diantre loco y como que gente de que que se tatúa a otra así de que de que gente así de que como el gordo oro no es por demeritar el gordo oro mi gente pero si usted se va a tatuar a alguien tatúa ese michael jorda no sé en verdad yo nunca le he visto sentido de que un hombre de que tatuarse otro hombre para mí eso es como baja autoestima no sé señores porque ningún mortal debería merecer ese privilegio señores bueno y pasando a otra noticia como se la para pone claro a los foques señores sabe que a los foques jode mucho y moza el taquillado ya con a los foques señores porque este pana mete pie bloqueador toda la vaina checate lo que le dice moza a los foques la gente que se meten en mi vida que se cuiden al único que yo tengo que de que rendirles respeto es a papá dios tigre heavy tengo mi familia bacana amo mi mamá mi papá mi hermana mi hija mi esposa estoy rodeado de amores el que vive sin amor es un difunto con mis amigos ya lo chas lo mío personal forever entiende porque la unión la unión en la vaina en la unión acá está la fuerza pero hay gente que me critican no gente que me critican no ustedes saben este payaso dice que yo que que hice la paz con el lápiz entonces usted disfruta que yo sea enemigo suelta de ese manito la gente no puede como que perdió la la sensibilidad la vaina no 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 se siente contento ve al otro bien con otro lo quieren ver matándose porque eso lo que vende aquí lo malo no vende digo lo bueno no vende es lo malo tú va a un premio pone que yo me gane un grammy y la gente no hablan mucho que yo gané ahora si yo me doy un estrellón en los grammy eso sale en todos lados y ya y se arma una ola va a sacar yo que si yo que porque se lo disfrutan te caí este heavy sí señores también otro que está aquí yo con alofoque es dj topo y es que dj topo dice que va a ser de peluñe en la cabina de luini corporal señores sabe que luini tiene una cabina heavy bien diseñada y toda la vaina y dice el líder que va a ser de peluñe donde luini corporal yo sé que todo esto es marketing mi gente usted sabe que alofoque y luini ya hicieron la pase como que ya también entonces cuando viene a ver alofoque le dijo tú va a mandar líder para allá para que te revives el programa tú me entiendes porque esto es marketing todo pan y circo mi gente pan y circo mientras ellos se llevan la paca chequen esto hasta mañana a las cinco tiene tiempo no estamos de que engañar el público porque la gente está creyendo que estoy chelcha no hay chelcha señores para que yo le bajo por el público porque el público quiere su de peluñe lunes y miércoles no podemos dar la escuelita los lunes dice que vaya de que doctora yo washington y los miércoles entendiste yo lo hago esto por el público por la gente mía no dice que por vaina esto no se hace por dinero tú entiendes pero si me dan 200 yo lo cojo entonces tú sabes lo que hay hacer que estamos en vivo no dice que yo washington no dice que nada dale para ganarle el viní corporal como es la vaina tuya ellos saben no se hagan los chivos locos que aquí no es robo mira y